Nos estamos sumando a este proyecto de béisbol infantil, enfocado para apoyar a los niños y a los jóvenes. Realmente todo el crédito es de Abraham Molina, de Rubén Martínez, de Hugo Félix. Ellos iniciaron con una escuela, Guerreros Caítas y Puro Béisbol se integra para promover el béisbol infantil en esta zona que tanto lo necesita, de Bachigualato, de San Pedro, de Nabolato. Nosotros le debemos mucho futuro a esta liga porque no hay liga infantil y juvenil en Nabolato y estamos iniciando un movimiento precisamente para crecer hacia esa zona. Creemos que Culiacán ha crecido muchísimo en el béisbol y es por eso que estamos haciendo esta alianza para apoyar al béisbol infantil y juvenil en Culiacán y en Sinaloa. ¿Van a fusionar ahí en Bachigualato, en el Cuco Martínez? ¿Obra, inversión, apoyos que ya tienen contemplados? Sí, claro, se modifica el estadio Refugio Martínez de Bachigualato de béisbol amateur a béisbol de ligas infantiles y juveniles. Entonces, traemos ya la promesa de una inversión de las autoridades, tanto a nivel estatal como federal. Estamos ya esperando que se baje ese recurso, esa gestión que se hizo. Y bueno, queremos arrancar el próximo mes de enero con la Liga Oficial integrado ya a Williamsport. Estamos en el proceso de integrarnos. Ya nos consideran de hecho miembros las personas del Distrito de los Mochis, de Hermosillo. Gracias. 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 Gracias.